Música 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 Todo lo que era el tema de igualdad de género tenía una idea errónea, ¿no? Con el sentido de ese tema, que ahora lo tengo bien claro, ¿no? O sea, dentro de mi perspectiva yo pensaba que estábamos hablando de lo que era del sexo, ¿no? De las personas, estamos hablando, o sea, se iba a hablar un tema específico de lo que era la opción sexual, mejor dicho, ¿no? Y quería saber qué es lo que proponía, pero ahora yo me doy cuenta y me voy con unas ideas pero bien claras De que no se trata, acá no hablamos de sexo, estamos hablando de igualdad de oportunidades, ¿no? Que debemos de tener las mujeres hoy en día, de que, bueno, la brecha está pues, el nivel está demasiado, demasiado lo que es a nivel de hombres como mujeres, ¿no? Y en estas capacitaciones nos están enseñando y salimos con una perspectiva pero bien clara de que qué es lo que queremos, ¿no? Sí, pensé, como todas las mujeres pensamos que el hombre es el que manda en el hogar y puede hacer según sus decisiones Pero he visto que en los talleres, que en el taller en que estamos, que eso no es verdad Que también la mujer tiene igualdad de oportunidades como el hombre o el varón Y que a través de esta capacitación he sentido que las mujeres debemos saber más nuestros derechos Opinar más para que nos respeten, ¿no? Nos valoren, tanto en el hogar como en los medios públicos Algo que pude aprender o pude percatarme más, que sí lo habíamos llevado un poco a la universidad Pero no me había dado cuenta tanto de la magnitud, es de las desventajas sociales que tiene la mujer en una sociedad, ¿no? O sea, el hombre tiene más educación, la mujer tiene menos educación, ¿no? O sea, las brechas estadísticamente son altas, ¿no? Y creo que el tema de la educación es lo que es más importante Porque si una mujer no está capacitada, no sabe muchas veces que en verdad está viviendo un tema de violencia Porque ella no lo conoce, no sabe qué es eso, ¿no? Entonces ella no va a poder salir de ahí, ¿no? Creo que eso es lo que es más importante Yo siento acá en Villa Salvador como que nuestras mujeres Hay muchas mujeres que queremos desarrollar, pero que somos limitadas Somos limitadas, tanto en el hogar, por los hombres Y también la municipalidad nos llama a campañas, pero a la vez también no se difunde mucho Y necesitamos, como lo dijo mi Carmen, necesitamos que se difunda No solamente a gremios, sino también a todos los vasos de leche, comedores Que venga más gente, más mujeres para que se empapen de esto Y sepan que sí podemos y tenemos derechos Muchos derechos para poder llegar a la igualdad de género Que es lo que queremos luchar y ojalá que se haga Hemos visto cómo se ha actualizado la ley Y de qué forma nos han explicado De una forma bien detallada, bien clara En la cual me queda mucho más claro cada tipo de violencia Para poder así a las usuarias que llegan al servicio de mi trabajo Poder también así poder explicarles, ¿no? De una forma más sencilla, sobre todo, ¿no? Porque mayormente las mujeres se confunden si uno le habla con palabras técnicas Entonces ese es mi rol, ¿no? Ser sencilla, llegar a la gente Y aquí eso es lo que me está gustando del taller Que es una forma muy clara y muy sencilla todos los temas que se trata Que es incluso hasta con prácticas porque hemos ido a las comisarías A hacer entrevistas y me parece eso muy importante para nosotras Conocer ese tema porque sabemos cómo está trabajando nuestras autoridades De qué forma podemos acudir a los servicios de auxilio, por decir Creo que sí es importante que si es que se está dando un presupuesto hacia la mujer Las mujeres deberían incidir y participar más, ¿no? Como ahora, inclusive yo estaba pensando tal vez en organizarme En meterme en lo que es el presupuesto participativo Porque se ve muy interesante en el presupuesto participativo hacia la mujer, ¿no? Inclusive también estaba pensando tal vez después de estas charlas Conversar o hacer algo con la municipalidad Y hacer una, en mi losa, porque yo tengo una losa en mi barrio Hacer ahí una pequeña charla a todas mis vecinas, ¿no? Para que ellas sepan y conozcan lo que es violencia de género La idea es organizarnos y empujar como mujeres a ir adelante Para poder reclamar nuestros derechos Y nunca uno termina de aprender ni de conocer, nunca Creo que hasta el último día que yo esté consciente con mi memoria bien Quiero a Dios que me deje tener lucidez Voy a seguir conociendo, aprendiendo, reconociendo cosas Y ojalá Dios me dé las fuerzas para seguir, ¿no? Y transmitirlo, porque eso no se va a quedar conmigo Por ejemplo, cuando me reúno con algunas personas Hay veces que comienzan a comentar algo Entonces yo, lo que yo sé, lo que he aprendido, ya también hablo ¿Cómo se llama? Y ellos se quedan ahí interesados, escuchando, ¿no? Eso ya tengo una idea definida, ¿no? Muy distinta, porque ya aconsejé a una amiga De que no tiene que aguantar que sea golpeada Porque no, ella puede Que las mujeres podemos salir adelante Hay un don que nos ha dado Dios, el cierto sentido Y que tenemos que saber utilizarlo para bien Y que sí podemos Y bueno, estoy aquí en el taller que tenemos Por invitación de una señora que vive en el barrio Ella me invitó Y en verdad es una experiencia bien bonita, ¿no? Es aprender muchas cosas que tal vez en la universidad Les he llevado un poco, pero aquí se han profundizado un poco más, ¿no? Y algunos temas que no hemos llevado para nada Cuidar esa fobida que está Ella está luchando Está luchando para que las mujeres escuchen más Despierten más Y poder hacer un camino para llegar a la equidad de género Me agrada adquirir conocimiento Sí, y todo lo que es para estudiar, para aprender Me gusta estar ahí Y bueno, en mi persona yo me siento bien ahí Y aprendemos mucho también Y me voy de este curso encantadísima Porque tengo otras ideas, otras perspectivas Respecto a lo que es igualdad de oportunidades Gracias por ver el video Gracias por ver el video.